Vida 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 De espinas coronado, también su cuerpo le miré Y la herida en su costado, mas yo sentí dolor Por haberle ofendido, a sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé, los pies de Jesucristo Mas un día vi a Jesús, de espinas coronado También su cuerpo le miré Y la herida en su costado Mas yo sentí dolor Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Ya van varios años Que le sigo al Señor Y para hermano Mario Díaz y su grupo Vida Cristiana Es una bendición cantar esta alabanza Aleluya Ya vengo de pecar De ese mundo malo Allá aprendí a pecar Allá aprendí a pecar En ese mundo malo Más un día vi a pecar Yo vengo de pecar Yo vengo de allá Yo vengo de allá Y a Jesús Yo vengo de pecar De espinas coronado También su cuerpo le miré Y la herida en su costado Más yo sentí dolor Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Más un día vi a Jesús De espinas coronado También su cuerpo le miré Y la herida en su costado Más yo sentí dolor Por haberle ofendido A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo A sus pies me arrodillé Y con mis lágrimas lavé Los pies de Jesucristo Y con mis lágrimas lavé Gracias por ver el video